Paqui Lara será la pregonera de la Feria Real de San Roque 2019, así lo ha anunciado el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruizbois, esta mañana de martes. En rueda de prensa y junto a la protagonista del acto, el alcalde explicaba que para intentar empatar el número de pregoneras con el número de pregoneros, buscando esa igualdad de darle espacio a todos, este año pregonará la feria una mujer. Paqui Lara, presente en el anuncio de que es la pregonera, dio las gracias porque se hayan acordado de ella en esta feria, espera estar a la altura de lo que su pueblo se merece, intentará hacer algo, no largo, pero que la gente se quede a gusto. Ante todo, daros las gracias por acordaros de mí en esta feria, la verdad es que cuando recibí la noticia me quedé un poquito sorprendida, sorprendía un poquito de todo, asustadilla, porque bueno, hace muchos años que no me subo a un escenario y simplemente poner un pie, pues hace dos semanas me daba terror, ahora mismo ya lo estoy asumiendo un poquito más y, pero bueno, la verdad es que muy contenta porque yo creo que aparte de ser una responsabilidad muy grande es algo muy bonito y me hace muchísima ilusión, espero estar a la altura de lo que mi pueblo se merece, intentaremos hacer algo, aunque no sea demasiado largo, pero bueno, para que la gente se quede a gusto y yo pienso que va a salir algo bonito y algo positivo a partir de ahora en mí. Y bueno, y que deciros que eso, que muchísimas gracias y que muy contenta y muy ilusionada. Y que vengan a verte. Y que vengan a verme, claro, y que participe la gente de la feria, de los actos y de todo, porque bueno, la Feria San Roque es muy bonita y nos coge un tiempo espectacular y bueno, y a disfrutar. El alcalde, por su parte, explicó un poco la faceta flamenca de Paqui. Dijo que empezó a cantar con 16 años y con 22 ya había recibido 110 premios. Ahora, después de un paréntesis de 13 años, vuelve a su pueblo con el pregón. Otro atractivo más para que los sanroqueños y sanroqueñas se decidan a acudir al acto de coronación el próximo martes 6 de agosto a las 9 y media de la noche en la Plaza de las Constituciones, plaza donde prácticamente está montado el escenario que espera sorprenda a todos. Además, actuará el grupo artístico de Char y Espresati con dos actuaciones. Una mujer de San Roque, una mujer vinculada a los actos de fiestas de San Roque y muy especialmente al mundo del flamenco. Y dentro de esa noche que hemos preparado de flamenco sanroqueño y de flamenco también de Jerez, como el de José Mercé, vamos a tener, yo creo que, la buena aventura y de contar para el pregón que inicie la Feria Real de San Roque 2019 a Paquilara. Paquilara, una mujer vinculada al flamenco desde muy jovencita, que comenzaba a, yo diría, a cantar, iba a decir a Canturreano, a cantar con arte en distintas peñas flamencas y muy especialmente vinculada a la nuestra, la peña flamenca sanroqueña. Lo hacía con 16 años y muy pronto, ya con 22 años me decía que había recibido más de 100 premios, 110 premios de distintos certámenes, de distintos concursos del flamenco y de ellos yo destacaría dos. En primer lugar, que con tan solo 20 años había ganado el primer premio nacional del flamenco, premio nacional que luego repitió tres años más tarde, también en el año 95, el primero, como decía, con 20 años en el 92, con 23 años, tres años más tarde, en el año 95, volvía a ganar ese premio nacional del flamenco. Al martes 6 de agosto, a partir de las 9 y media de la noche, en las puertas del ayuntamiento, en las plazas de las constituciones, donde ya tenemos pues casi montado el acto, una sorpresa de un escenario que espero que agrade a todos, el preón a cargo de Paquilara, la más importante de la noche, el espacio para que brillen nuestras mujeres, las reinas infantiles, la reina juvenil, los cortejos infantil y juvenil.